Estamos ante un repliegue estratégico insuficientemente planificado y con muchos errores o ante un hundimiento del poder imperial occidental. En el 2005 la toma de todo el territorio de Afganistán no fue un proceso militar en un sentido estricto. No ha habido apenas batallas, ha sido una transmisión de poder en toda la regla en la mayoría de las provincias, incluyendo Kabul. Es muy probable que este proceso se haya dado así porque Estados Unidos en el actual replanteamiento de su política geoestratégica orientada a la preparación de una guerra global pretenda dos cosas muy importantes. Primero, reubicar tropas hasta hoy emplazadas en Afganistán con gran experiencia en zonas más importantes de ese proyecto de guerra global. Puede ser Europa Oriental, puede ser algún país aliado a Oriente Medio o incluso emplearlas para reforzar militarmente Corea del Sur, Japón o Taiwán. En segundo lugar, dejar un régimen que será potencialmente aliado, al menos en lo fundamental, en los intereses imperiales. Salvo que en la evolución de las cosas se introduzcan cambios muy significativos, cuestión que tampoco hay que descartar en un país como Afganistán. Porque el objetivo no es completamente subjugarse Afganistán, el objetivo es usar Afganistán para retirar dinero de las bases de las bases de los Estados Unidos, de las bases de los países europeos, de través de Afganistán y de la mano de una seguridad transnacional. Eso es el objetivo, es decir, el objetivo es tener una guerra finalizada, no una guerra exitosa. El rápido avance de los talibán demuestra algo que, aunque se sabía, no solemos tener en cuenta. Estados Unidos y sus aliados jamás llegaron a controlar todo el país, tan solo las zonas especiales que le interesaron. Aeropuertos, pasos fronterizos y demás. En la rueda de prensa, el presidente Biden reconocía que nunca fue su interés el control del territorio y casi culpaba a los propios afganos de ser responsables de esta situación. Entonces Biden tendrá que explicar por qué ha gastado millones de dólares y ha causado miles de muertos heridos para preparar a un gobierno y a un ejército que no tenía ningún interés en cumplir su función. Por otra parte, Estados Unidos, según lo señaló el propio Biden, tiene actualmente fijados otros objetivos. Unos objetivos que abarcan, por un lado, el aumento de la presión de lo que consideran su patio trasero. Las campañas de agresión contra Cuba, Nicaragua o Venezuela o el nuevo gobierno peruano, por poner ejemplos. Y en el plano internacional, el acoso a Irán, a la Federación Rusa y a la República Popular China. Las maniobras estadounidenses, tanto diplomáticas como de otras características, continuarán presentes en Afganistán mientras beneficien a estos objetivos claros de la política exterior expansiva de Estados Unidos. Podemos hablar de una derrota calibrada, en tanto que si bien hemos visto como las tropas estadounidenses se veían forzados a huir, los planes expansionistas siguen vigentes y se han calibrado los beneficios de asumir esta derrota, entre comillas. La guerra civil en Afganistán puede terminar por desatarse del todo o apaciguarse como una paz cruel, como la que supone la vuelta al poder del grupo extremista ultraconservador talibano. La historia de Afganistán se sigue escribiendo. Afganistán volverá a la Edad Media, suponiendo que alguna vez hubiera salido de ella desde que salieron los soviéticos en el año 89 y cayó el gobierno laico en el año 92. Atrás quedarán los cadáveres de más de 60.000 soldados del ejército afgano, 70.000 civiles víctimas del fuego de ambos lados, más de 2.300 soldados norteamericanos y junto a ellos mentiras, mentiras, muchas mentiras. También los 83.000 millones de dólares utilizados para formar un ejército afgano hoy inexistente. Lo que ha quedado después de enriquecer a traficantes y gobernantes corruptos de ambos países, ahora estará en mano de los talibanes. Estados Unidos llegó a un acuerdo con los talibanes el año pasado y a cambio de la retirada, los insurgentes se comprometían a no dar cobijo a terroristas que amenacen la seguridad norteamericana y de sus aliados y a negociar un acuerdo de paz con el gobierno de Afganistán. El New York Times recordaba que en el mes de julio el gobierno afgano dependía de la ayuda internacional para cubrir el 80% de sus gastos. Es evidente que tanto Estados Unidos como la OTAN conocían este desenlace como la forma en la que se iba a desarrollar el acuerdo de paz entre los talibanes y el gobierno de Afganistán. Desde el 7 de octubre del 2001, en que Estados Unidos inició la invasión de Afganistán, todo lo que allí hizo, junto con la OTAN, ha sido una estafa. Salen a la luz 20 años de mentiras. Nosotros apoyamos la lucha contra el terrorismo, pero no se entienda esto como una carta blanca para que se haga cualquier cosa. Y nosotros seguimos pidiendo hoy todavía, después de mes y medio, casi dos meses, Dios mío, por la paz, que se busquen soluciones al problema del terrorismo, sí, que se busque a los terroristas. Pero así no. Así no. Miren estos niños. Estos niños estaban vivos ayer. Estos niños estaban comiendo con su padre y les cayó una bomba. Una bomba de las que están lanzando sobre Afganistán. Esto no puede ser. No se puede decir que fue un error. Ah, porque es un error y van a seguir cometiendo errores. Pedimos que se piense y que se rectifique a tiempo. Clamamos por eso. Lo vuelvo a repetir. Después de más de un mes. Aquí lo dije. No se puede responder al terror con más terror. Llegamos al final de nuestro repaso. Nos metemos mucho en la coyuntura internacional porque nos interesa, porque nos apasiona, porque nos atraviesa. Tiene mucho que ver también con la construcción de estos 12 años de nuestro pequeño espacio. ¿Qué pasa en el mundo? Algo que también determina mucho de lo que pueda suceder en nuestra región en la próxima década. O tal vez el próximo lustro. Lo que es impactante es que la hipocresía de parte de la potencia imperial también se traslada a sus jerarcas mediáticos. Uno puede ver cómo se vuelve a hablar de Afganistán como si ese país no hubiera estado atravesado por masacres cometidas por la intervención norteamericana en los últimos 20 años, por lo menos. Y tampoco se habla de historia. ¿Cuándo empieza el ataque a Afganistán? Curiosamente cuando Afganistán se declara socialista allá a finales de la década del 70. Pareciera que eso nunca sucedió. Que nunca hubo libertad en Afganistán. Bueno, es mentira. Ahí está la historia que es bastante cruel, pero muy buena maestra. Nos encontramos la semana que viene acá por nuestro canal con Más Cartago. Hasta entonces.